Muy buenos días, amigas de E-Salud. Bienvenidas a un programa más de CAM en casa, un programa diseñado para fomentar el envejecimiento activo y saludable. Soy la profesora María Corina Andía Parcana, responsable del taller de destrezas manuales y emprendimiento en el arte maravilloso de las manualidades. En esta oportunidad, ustedes están apreciando acá, un bonito cofre decorativo alusivo al día de la madre utilizando material de reciclaje. Lista de materiales. Una caja mediana de cartón vacía, cartón grueso reciclado, semillas grandes de girasol o de zapallo, de igual manera, de calabaza. Secas. Lentejas secas. Ajonjolín. Pintura acrílica o témpera de color negro. Pintura dorada o diamantina. Una tapa de loción. lana negra, pincel, goma, silicona, papel trepé rojo, tijera y centímetro. El primer paso que vamos a dar es conseguirnos una caja vacía de cartón. Miren ustedes, yo estoy utilizando de galletas, chocolates, el modelo que ustedes tengan y el tamaño. No es necesario muy grande. Hasta de 16 a 20 centímetros, más o menos, de largo y el ancho ya que tenga. En este caso también, de igual manera, tengo yo acá una que son de chocolates. Y miren qué es lo que vamos a hacer. Simplemente, esta caja viene con su tapa, acá con estas partes laterales, que es para encajar acá la tapa, y yo la voy a cortar, ¿ya? Porque no lo vamos a necesitar. En ambos lados tenía. Yo lo he cortado para poder nosotros continuar con el trabajo. Acá también tenía, lo he cortado. Para que nos quede así, como si fuera un cofre. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Un cofre estilo vintage. ¿Qué quiere decir vintage? Son aquellos objetos antiguos que íbamos o vamos nosotros recolectando o heredando de nuestros padres, nuestros abuelitos, y que son muy bonitos. Y es por eso que vamos a utilizar esta técnica en esta oportunidad. Para nosotros es nueva, la vamos a hacer por primera vez para poder nosotros elaborar un cofre. Miren, yo tengo acá dos modelos. Miren, este es así, para que ustedes digan, yo tengo una caja así y no sé cómo hacerlo. Esta caja era así. ¿Qué he hecho yo? He cortado los laterales igual que la de acá, ¿ya? Y de esta parte de acá también la voy a cortar. La de acá adentro no, porque la voy a pegar acá para que quede así, ¿no? Como el cofre que queremos hacerlo. Yo la voy a pegar rápidamente, pero primero quiero cortar esta parte, que tampoco lo vamos a utilizar. Miren, así de esta manera. Con tijera, la cortamos y nos va a quedar así, ¿ve? Entonces, esta parte de acá que yo tengo, la voy a introducir acá, en este lado, y la voy a pegar. Yo voy a utilizar silicona caliente en este momento para agilizar el trabajo, ¿no? Hacerlo más rápido, pero ustedes pueden utilizar goma o silicona fría. Con goma también se puede trabajar muy bien, sin necesidad de utilizar silicona caliente. ¿Ven? Presionamos bien. Ya tenemos ya, miren, es igual, el mismo modelo que la de acá. Así, de esta forma. ¿Ven? Entonces, vamos al segundo paso. El segundo paso va a ser utilizar cartón. Ya les he dicho que el material que vamos a necesitar es reciclado. Quiere decir, darle un segundo uso a lo que ya hemos, pues, utilizado. En este caso, yo tengo, miren, cartones. Tengo mi cajita. Estaba adelantando acá, ¿no? Porque va a ser, como les digo, un estilo vintage, un estilo antiguo, ¿no? Que antes usábamos, usábamos nuestras abuelitas. Entonces, para esta fecha tan importante como hacendí de la madre, ¿por qué no hacerlo uno? Y nos va a quedar precioso. ¿Qué vamos a hacer? Miren, yo tengo acá un cartón. Y voy a medir el largo y el ancho de la cajita. Esta cajita tiene 16 centímetros, ¿ya? De largo. De ancho, tiene 11 centímetros. Entonces, vamos a cortar tiritas de 16 centímetros. Ya yo tengo colocado acá y precisamente quedan acá. Como verán ustedes, que yo tengo marcaditas acá, se ve que está marcado con un lápiz. Y lo único que voy a hacer, simplemente con la tijera, cortarlas para darle forma, ¿no? Al cofre o baúl que vamos nosotros a elaborar. En este caso, ya yo tengo el resto de las tiritas cortadas. Y simplemente voy a retirar mis cartones. Ya les he indicado cómo se cortan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegarlas. Acá voy a hacer una demostración de cómo pegar rápido. Y en la parte superior, de igual manera. Vamos a colocar primero las grandes. Para luego, colocarlas más pequeñas. En la parte superior, miren, voy a colocar acá una. Así de esta manera. Colocamos el pegamento, sea cual sea. ¿Vienden? Les repito nuevamente. Pueden utilizar goma. Pueden utilizar silicona fría. Y colocamos otra, miren, al otro extremo. Para poder guiarnos bien y ver cuántas van a entrar. Y que no queden, pues, muy unidas. Porque tiene que haber una distancia pequeña, ¿no? En cada cartoncito, tirita de cartón que estamos pegando. Entonces, acá yo voy a colocar una en el mismo centro. Eso para guiarnos mejor dónde y cómo la vamos a ir pegando. Mira. La colocamos acá. La voy a levantar para presionar bien. ¿Veis? Así de esta manera. Vamos nosotros a ir pegando. Ahora acá en el centro de estas dos. Acá. Voy a colocar otra tirito. ¿Veis? Parece que fuera madera. Da la impresión. ¿No? Que el cartón se presta para estos detallitos tan importantes como son para elaborar estos modelos de complecitos, o baúles, o, este, colleros, como ustedes le quieran dar la utilidad. ¿Veis? Miren. Así de esta manera. Pero, lo que queremos es que quede casi lleno. Entonces, yo voy a colocar silicona acá para colocar otra. Y así, de esta manera, vamos a ir colocando todos. Lo voy a hacer más rápido y ya ustedes han visto cómo lo estoy haciendo. Bueno, es practiquísimo. Una vez que ya tenemos todo a todo pegado, todos los lados, los laterales, adelante, atrás. Vamos a pintarlo de tal manera que vamos a utilizar el color, un color oscuro. En este caso, yo voy a utilizar el color negro para que resalte después el color que vamos a utilizar en la parte de arriba. Que nos va a dar, pues, como si fuera un color, un contraste precioso que nos va a quedar. Voy a colocarle este, este, silicona para continuar pegando. Y yo termino hasta aquí. Porque ya ustedes han entendido, ¿verdad? Esta es una idea que yo les doy, la técnica que les estoy dando, de cómo pegar los cartoncitos. Bien. Ahí lo dejamos. Entonces, para que no se vea, ¿no? Acá adentro, el color blanco, vamos a utilizar este papel que ya lo hemos utilizado varias veces. Para Navidad, siempre queda. Vamos a recortar y vamos a pegar dentro del cofrecito para que nos quede, pues, un mejor acabado, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes miren este lado. Esta parte de acá abajo, yo voy a hacer un modelo. Y ustedes lo van a hacer en todas las partes del cofre que estamos elaborando. Entonces, voy a cortarlo. Estamos utilizando, les repito, materiales que ya nos han quedado de otros trabajos. Yo siempre les digo, ya no vamos a salir a comprar. No nos vamos a arriesgar a ir a las tiendas a comprar material porque, siempre les repito, lo que les queda, vayan guardándolo. Y nos va a servir, pues, para otros trabajos. Así de esta manera, miren. Así le vamos a colocar, acá en la parte de abajo. ¿Ven? Para que quede borradito. Y esto lo van a hacer en toda la cajita. En todos los lados. ¿Ven? Así. ¿Ven? Esto, lo mismo, van a cortar ustedes. Y van a colocar en la parte de acá arriba. ¿Ven? Así que, todo el cofre por dentro, va a ir cortado con este papel. Ahora, si ustedes no tienen este color, pueden hacerlo con cualquier color, con cualquier calidad de papel. Inclusive, con papel de regalo. No es necesario que sea el mismo. Bueno. Entonces, yo acá, ya he pegado estos lados. Van ustedes a, ahora, para que no se vean estas uniones. ¿Sí? ¿No? Que quedan acá, tanto de la cajita, como de la maderita. Mi imitación madera, porque es cartón. Vamos a, vamos a, este, a colocarle esta cinta. Para que proteja estos lados, estas uniones, ven, del cartón. ¿No? Entonces, yo voy a pegar un lado, y ustedes lo van a hacer en todo, todo el contorno de las uniones. Voy a empezar por este lado. Acá, medimos, en el mismo centro, lo colocamos. Miren. Si ustedes no tienen esta cinta especial, pueden hacerlo con una hoja de papel, le colocan goma, y lo forran, y le va a quedar casi igual. ¿Ven? Así. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar. ¿Ven? Tanto para adentro, como para afuera. Para borrar estas, estas imperfecciones que quedan de las uniones, tanto del cartón, como de la cajita. Esto lo van a hacer ustedes en todo, todo el, el contorno de las uniones, de la imitación maderita, para que nos quede, pues, mucho mejor nuestro trabajo. Ahora, voy a hacer otro, para que se den cuenta, acá. ¿Ven? Ahora, hay un papel de despacho, o de las bolsas recicladas, también, que muchas veces vienen de papel, con el pan, y nos quedan limpias, o pasteles. También lo podemos hacer con eso. Estamos trabajando, les repito, con material de reciclación. Y así, de esta manera, ustedes, van a poder borrar todo, todo y con todo. Y en estas esquinitas, vean ustedes estas uniones, de igual manera. ¿Ven? Vamos a cortar también, un pedacito de cinta, o papelito, como les digo. Y lo vamos a, unir en esta esquinita, vean. Así, de esta forma. Cortamos al ras, y volteamos para ambos lados. ¿Ven? Ya no está esa unión, ya no se nota. ¿Ven? Lo van a hacer ustedes, acá, miren, en todo el contorno. El lado de acá, que no he terminado, y en las esquinitas, ¿ya? Acá yo he estado avanzando, y miren, ya quedó totalmente, en todos los lados, ya, forrado con su imitación maderita, tanto arriba como abajo, en todos lados. Y forrado también, con esta cinta, o con papel bomb con goma. Ahora, ustedes, el siguiente paso que les iba a decir, es pintarlo. Pero antes de eso, quiero recalcar, que ustedes, a la hora de cortar sus tiritas de cartón, deben de medir su caja, cuánto mide, y según eso, cortan sus cartoncitos, sus tiras de cartón. El ancho de cada, de cada, este, tirita de cartón, es de un centímetro, y si su caja es más grande, lo hacen de centímetro y medio, ¿ya? Bien. Entonces, ya está todo, como debe quedar, así terminada, para poder pintarla. En este caso, de color negro, lo voy a pintar yo, pero ustedes pueden utilizar los colores que tengan en casa. Pero siempre les recomiendo, de que deben utilizar el color oscuro, en la primera capa, o sea, en la parte de abajo. Para pintar esto, podemos utilizar una brocha, o de lo contrario, también una esponjita. ¿Ven? Con una esponjita también nos podemos ayudar rápidamente para pintarlo. En este caso, como les repito, el color negro. Pero ustedes pueden utilizar cualquier color que tengan oscuro. En la parte, en la primera base que vamos a pasar, ¿no? La primera pasada. Así, miren, de esta manera. Así, miren. Pasamos. Y vamos, nosotros, inclusive, todo lo blanco, todo, todo, todo. Por todos los lados, ustedes van a pintarlo de color negro, o el color que ustedes deseen. Pero siempre y cuando sea oscuro. Para que, en la parte de encima, resalte otro color que sea, pues, más claro. Para que nos quede bonito nuestro trabajo. Así, de esta forma, van a ir pintando todos los lados. ¿Bien? Así. Entonces, continúan ustedes pintando su cajita y la dejan secar. Por todos los lados. Todos, todos los lados. ¿Ya? Y de igual manera, vamos a utilizar también nosotros, les voy a dar una idea. Como estamos trabajando con material de reciclado, voy a utilizar unas chapitas para ponerle en la parte de abajo, ¿no? Para que sirva como soporte para el baúl o cofre que estamos utilizando en este caso. Y acá he estado avanzando unas chapitas, miren, de gaseosa. Voy a retirar este, que me voy a manchar, estropear. Y voy a reemplazarlo por otro que ya lo tengo seco. Un poquito avanzado. ¿Ven ustedes? Ya está seco totalmente. Ese de ahí, ustedes lo dejan secar. Una vez que ya está seco, lo vamos a decorar. Les decía de que vamos a utilizar tapitas, miren, por este lado no le he pintado para que ustedes vean que son de gaseosa. O de una bebida, de un refresco, vean así, ¿no? Necesitamos cuatro tapitas. Ya están pintaditas con la misma témpera o pintura acrílica o la clase de pintura que ustedes tengan. Cualquier clase de pintura que tengan en casa lo pueden hacer. Bien. Estas tapitas nos van a servir para la parte de abajo. Lo vamos a pegar, miren, en este lado. Así, de esta forma. ¿Ven? Para que nos quede, pues, no quede así al ras, sino hacia un poquito levantado, como son los verdaderos, este, ojecitos. En este caso, yo miren esta parte, para que ustedes vean, lo he forrado con papel dorado porque tenía este color. Y por dentro lo he pintado todo totalmente de color rojo, que era con el papel que les mostré en el primer paso. Entonces, voy a pegar ya las chapitas con silicona caliente. Y de esta manera las voy a ubicar primero, acá, acá, otro acá, y en el otro lado. Así de esta manera. Voy a colocar pegamento. Y las voy a colocar aquí. Presionan bien. Colocamos la otra, miren, que son cuatro. De esta forma. Vamos siempre pintándolo del mismo color del cofrecito, utilizando los mismos colores para que no nos queden varios colores que no nos van a armonizar bien cuando lo terminemos, ¿no? Bien. Aquí ya, lo he pegado ya. Lo voy a levantar y ya está. Entonces, como ya está pintado y seco la primera parte, yo estoy utilizando, miren, lentejas, estoy utilizando semillas y también semillas pequeñas, que puede ser linaza, puede ser trillito, puede ser las menestras que tengamos en casa. Bien. Siempre nosotros en casa tenemos, entonces, he estado yo pegando acá, miren, por puntadas, por puntos, por puntos, y en la parte de acá voy a terminar de seta. Este lo hice con goma, pero esta vez lo voy a hacer con silicona para que seque más rápido. Pero con la silicona fría. Porque la caliente le va a quedar hilito si no me gusta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guiarnos de los puntos donde hemos pegado acá arriba para pegar acá abajo. ¿Vieron? Le voy a colocar una lentejita acá. ¿Vieron? El, no tiene lenteja, puede ser la abejita seca, puede ser, este, inclusive esta café. Como les repito una vez más, les sugiero que utilicen todo lo que ustedes tengan en casa, por favor. Húlguense. Húlguense. Ahora, más que nunca, tenemos que cuidar nuestra salud y de nuestra familia. Por lo tanto, estamos trabajando con material de reciclado. Esto quiere decir que estamos trabajando con materiales que ya hemos dado su primer uso y ahora lo estamos utilizando nuevamente. En este caso de la semilla, no, pero lo tenemos en casa. En el caso del cartón, sí. Y así. ¿Ven cómo me van quedando? Así. De esta manera, también todas, todas, la vamos a pegar. Y una vez que tengamos ya todo pegadito, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, en la parte superior, a pegarle una manita, una, digamos, en el mismo centro. Yo tengo uno, en acá, que es como si fuera un botón, y lo voy a pegar en el mismo centro. Pero, si ustedes no tienen una, sí, miren, esta es una tapita de una loción, de una colonia. Hay diferentes, diferentes. Este, dorados, en los rasquitos de las vacíos, de los, de las lociones, de las colonias que tenemos en, utilizamos nosotros mismos, también los podemos poner, miren, también queda este, esta es una tapita de una cremita. Y lo podemos colocar acá, para la hora de abrirlo, ¿no? Con esto, lo abrimos. Y nos sirve también como un bello adorno en el mismo centro. Bien, entonces rápidamente, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Yo voy a, a armar, una florecita, con estas semillas. Yo no tengo las otras semillas de zapallo, que son preciosas, que eran en ese, en ese, en esos, este, con esas semillitas. Y voy a, así, rápidamente formar, una pequeña flor, pero siempre centrando, donde va a ir él, aquí. Entonces, aquí voy a poner yo, como si fuera, el centro de una flor. Y esto, lo voy a, hacer con linaza. Un tuñadito de linaza, le coloco acá. Bien, así como si fuera el centro de la flor. Aquí va esto. Ahora, ¿qué hago? Voy a pegar, voy a pegar ya, las semillas, que son en este caso, las semillas de girasol. Como les repito, pueden ser de calabaza, de girasol, de zapallo. Las de zapallo quedan preciosas. Me encanta cuando se trabajan con estas semillas naturales de estampo. Que nosotros las utilizamos en las verduras, en las minestras. Y podemos darle, pues, unos bonitos detalles a estos, este, arreglos que estamos haciendo para mamá. Ya estamos a muy pocos días de la celebración de esta hermosa fecha. Y podemos, pues, elaborar nosotras mismas. Nosotras mismas nos vamos a elaborar nuestros proyectos, nuestros adornos para colocarlos en nuestra casa. O regalarlos. Y por qué no, también hasta venderlos a nuestros familiares, personas conocidas. Y así, vamos a ir colocándolos, las semillitas. En este caso, vamos buscando casi las que tengan el mismo tamaño para que nos queden casi iguales todos. ¿Ven? Y vamos dándole ya la forma a la flor. Y ustedes pueden utilizar, como les digo, también estas mismas semillas, dándole forma a otra flor. O simplemente, si no le colocan flores, se pueden colocar como si fueran unas ramitas, unas espiguitas. Utilizar también, en este caso, yo voy a utilizar lana. Ustedes tienen también, este, hilos y sal, podemos hacerlo. Y darle, pues, esos detalles tan, tan bonitos, tan femeninos, como es para estos adornitos. Bien, yo voy a hacer un modelo de una flor. Y de igual manera, a un lado, voy a colocarle también otros detallitos. Ahora sí, lo retiro, porque ya sé dónde van las flores exactamente. Y aquí, aquí quedó. ¿Ven? Así va a quedar la florzita. Yo he continuado decorando ya todas las partes del cofre o joyero. Miren, con las mismas semillas del girasol y de igual manera las lentejas que ya les he pintado. Entonces, como ya está avanzado a los alrededores, a los laterales, voy a hacer la demostración acá en la tapa. Yo avancé una flor, recuerda, ya he avanzado ya tres más, de tal manera que, miren, en la tapa van a ir cuatro flores. ¿Ya? Yo voy a colocar algunas, algunas semillitas para darle movimiento al trabajo. Lo voy a colocar acá, un poquito, donde van a ir las semillitas. Es bien práctico, miren. Colocan su silicona, colocan una semilla, otra para acá y la otra hacia arriba. ¿Ven? Para que no queden rígidos, nomás como si las flores estuvieran estáticas, sino también que hay movimiento en la parte de acá. Entonces, voy a hacer lo mismo por todos los lados. ¿Ya? Miren, así le va a ir quedando. Voy a hacer lo mismo acá. Coloco la silicona, coloco la silicona, de tres lados. De esta manera. Coloco tres pepas, siempre empezando la puntita hacia la flor, que va esta, va ahí como si fuera hacia arriba, la otra baja y la otra sube. ¿Ven? Así simplemente. Ustedes, vamos ya. ¿Ven? Estamos terminando ya casi el trabajo, para que nosotros podamos, pues, pintarlo y de esta forma acabar nuestro collarito. Que nos va a servir, pues, para, como para un regalito para mamá, para una hermana, para una tía. Y, ¿por qué no también pueden doblearlo, no? O simplemente para la decoración en su casa, pues, ustedes mismos, como ustedes me cuentan, siempre los primeros trabajos que ustedes realizan, me dicen que no, no lo regalan ni lo venden, porque queda de recuerdo para ustedes. Entonces, perfecto. Entonces, ya estoy terminando. Miren, que rato. Y así, de esa manera, vamos llenando los espacios libres de estos lados. Y en el centro, pues, va a ir el lado. Ya les dije que he elaborado un pequeño, un pequeño, este, adornito con la lana, que es un, este, voy a pegar acá otra pepa. De esta forma. Muy bien. Entonces, rápidamente, ahora, ¿qué hacemos? Ya las tenemos pegadas. Vamos a pintarlas. ¿Ya? Vamos a pintarlas. Estoy utilizando el color dorado. Miren ustedes, como ha quedado. Así, de esta manera. ¿Ya? Y yo lo voy a pintar. Utilizamos el pinté, es el cero. Eso quiere decir que colocamos la pintura y luego retiramos un poco el excedente para que nos quede nuestro trabajo, pues, bien este. Bien colocado sobre las semillitas. Yo retiro un poco. Y, fin. ¿Ves? No se necesita mucha pintura, miren. Así, de esta forma. Se hizo la misma. Y quedan como si fueran, pues, unos, unos clavitos, unas tachuelas, ¿no? Bien naturales. Y, este. Les dan un bonito toque. Y ahora, también voy a pintar las flores. Las flores, sí, no voy a utilizar pincel seco. Directamente lo estoy pintando porque, aún así, con la pintura directa que le estoy colocando, a la hora que se seca, quedan sus ranuras naturales de estas semillas. Como verán, miren, ya estamos ya bien avanzaditas en nuestro trabajo. Y, como un, pues, un recuerdo para mamá. Y, sencillo, sobre todo, muy económico porque todos lo tenemos en casa. Para nada hemos salido de la calle porque todos lo tenemos en casa. Y, de esta manera, ven, va quedando. Estoy pintando primero las flores porque ya están bien secas. Las otras que acabo de pegar, mientras van y voy pintando, ellas van secando. Para que ya después queden bien fijas y no se muevan. Así, de esta forma. Ustedes pueden utilizar cualquier color. Yo estoy utilizando aquí, en el fondo, un color oscuro, que es el color negro, mate, no es brillante, negro mate. Para que pegue bien en la madera. Y, sobre todo, en la parte de encima de la decoración que estoy haciendo, he pintado de las flores y de los detallitos que he colocado acá con las semillas. Es un color dorado, pero ustedes pueden utilizar el plateado o cualquier otro color que ustedes deseen o que tengan en casa. Como siempre les repito, los trabajos que ustedes realizan, deben de hacer de acuerdo a su gusto. Para que queden contentas con lo que ustedes hacen. Todos tenemos diferentes gustos. Así que, a aplicarlos, ¿no? Miren, ya estamos terminando así bien rápido. Es rapidísimo este trabajo. ¿Y cuánto han gastado? Casi nada. Las semillitas, un ladito que hemos sacado de nuestra cocina. Un poquito. Los cartoncitos que ya le hemos dado utilidad a la caja. Que han venido algunos artefactos o algunas compras que hemos hecho. Y han venido, pues, en la... En la... Las cosas que... Que hacemos las compras, ¿no? Bien, ahora sí, voy a retirar un poco para hacer esto. Pasarles sobre los cartoncitos, las tiritas de cartón que hemos cortado y pegado, para que queden como si estuvieran devastados. ¿Ven? Miren, qué natural queda. Así, de esta forma va a quedar. ¿Ven? Entonces, miren, como yo me pintura, retiro un poco y voy a continuar. A pasar por partes. ¿Ven? Qué bonito le da ese brillo natural. Le da como luz. Y a la vez, pues, ese toque. Ese toque muy precioso, como eran antes, pues, nuestros cofres antiguos que habían antes, que tenían las abuelitas, nuestras queridas madres. Y entonces, ¿por qué no recordar y hacerlo nosotros mismos con los materiales que tenemos en casa? Casi nada, como yo, de estructura, y sobre todo con este cincel, que tienen ustedes en casa, que a veces se nos gasta, y las cerdas quieren desgastar, medias ya, este, digamos, duras. No los vamos a, no vamos a eliminarlos, a gustarlos, porque, ¿ves cómo nos va a servir para esto? Yo estoy trabajando aquí con un pincel desgastado. Todo, 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 su tiempo es útil. No tenemos nada, pues, yo voy a estar, todo nos va a servir para nuestros trabajos manuales, como siempre. Y darle, pues, ese, ese acabado, ¿no? Un pincel, bonito, al final. Y ahora, para terminar, quiero mostrarles por dentro, miren, ya está todo totalmente pintado. Voy a colocar una, una cajita de una joyita, este, para colocarlo dentro de todo, ¿no? Voy a colocar una cajita de una, una joyita, y lo vamos a colocar ahí, en el mismo cerdón. Yo voy a pegar acá. Le he colocado una borla. Ustedes ya, como ustedes hemos trabajado varias veces, para el día de la madre, del año pasado, para el día de la madre, del año pasado, para el día de la madre. Ustedes, recuerdan, que hemos hecho borlas, con lana, entonces, yo creí por conveniente hacer una, para que ese sea un detalle, un, un punto focal, ¿no? Así, como para que, digamos, resalte aquí en nuestro, nuestro joyerito, miren, qué bonito. Lo hice con un, miren, con un poquito de lana, simplemente con un poquito de lana, y listo. Lo colocamos ahí, y tenemos nosotros, pues, nuestro, nuestro, nuestro joyero ya, este, terminado, ¿no? Voy a retirar mi material, porque ya terminé. Y voy a, voy a, voy a colocar acá, una, una joyita, suelta, o ustedes ponen un estuche, ¿no? Porque para eso es, para eso nos va a servir, este joyito. Voy a abrir, voy a colocar yo acá, unos collares, unos collares, unos collares de perlas. Y otro, miren, acá lo voy a colocar, como si fuera un regalo. De igual manera, otro, que va a estar, pues, aquí, un regalito para mamá, ¿ves? Entonces, es así como nos queda, pues, el, el, el joyerito, ya terminado totalmente, con sus pollitas adentro, para poder, pues, este, obsequiarlo en esta fecha tan importante como es el día de la madre. Y, bien, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido la verdad de todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.